Voy a dar explicación Con fechas de un 16 Voy a cantar un corrido Para ver si salgo bien Ha muerto Albertano Jaimes En compañías de Culver Esos hombres eran charros Silverio con Albertano Y luego se les seguían Esos muchachos pedranos Y sin distinguir a nadie Isidro y sus dos hermanos Agarraron la cuestión Con los muchachos pereas Esos muchachos pereas Eran hombres bandidazos Los sacaron de su tierra Los sacaron a balazos Se agarraron a balazos En las mesas de Guayabo A punto de mediodía Lino estaba lastimado No pudieron rematarlo Por defensa de su hermano Ya la gente de Rupino Estaba muy asustada Que se habían visto Que se habían visto a la osa Y que no le habían hecho nada Ahí gritaban uno a otro Peleen porque nos sacaban La gente de los chimeros Estaba muy afligida Del verse con tanto muerto Y a par de la gente herida Ya pelearon casi a fuerzas Lo hicieron por la familia Lo que le valió a Rubino Fueron sus buenas tanteadas En la pata de un ensino Pumaba la marihuana Para entrar en ese combate Y que no le pasara nada Ya con esta me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar Desastra que de aza y pocas No la podrán olvidar Con que gusto Oye en mero Le canto a las damitas En especial a una Que apenas conocí Le pregunté su nombre Me dijo florecita La dijo en paloprieto Si vas te espero ahí Es una dama hermosa Lo digo sin alarde Que si le hablo de amor Que si le hablo de amor Ese que me va a entender Dueña de sus encantos De sencillo desplante Me siento emocionado Que no hayo ni que hacer Florecita ranchera Te pido con el alma Que al escuchar mi canto Le pongas atención Ya que en mis rudas frases Pongo de manifiesto De tu amor La esperanza Y abrigo De los dos Todas mis ilusiones Dependen florecita Del trato que le des A mi humilde corazón Yo sé que eres consciente Y le abrirás tu pecho Para que no lo mates De una desilusión De noche cuando duermo Te sueño entre mis brazos Despierto y en la almohada Que triste realidad Si acaso tú no me amas Por ser un hombre pobre No nací en la riqueza Que cruel fatalidad No nací en la riqueza No nací en la riqueza No nací en la riqueza Por ser un hombre pobre Que tal No nací en la riqueza Que tal Quiero que pongan atención mis camaradas, esto es muy cierto, lo tenemos que entender Que en este mundo no hay cosa que sea tan bella, que quita y borre los dones de la mujer Yo vine al mundo sin saber que me esperaba, nací llorando del ser de una gran mujer Fue bendición que por esfuerzos de ella misma, mi boca abriera pidiéndole de comer Por eso pido que al hablar de las mujeres, nos inclinemos ante el don que Dios les dio Esos encantos de los pies a la cabeza, que son puñales para un débil corazón Soy muy sincero al hablar de todas ellas, ahorita mismo se los voy a mencionar Unas me hieren brindándome sus desprecios, y otras me miman queriéndome consolar Por eso ruego en todas mis oraciones, que Dios las guarde como un bello serapín Ya que en mis brazos yo no pude retenerlas, por ser tan pobre creo que no las merecí Más sin embargo cuando estoy junto a una dama Siento muy fuerte el latir del corazón Le hablo y le pido tratando de convencerla, que no se ingraza que le tenga compasión La vida es 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 la vida La amargura que invade a mi vida, tú la curas brindando mi amor Y necesitas que traigo en el alma, ya con día crece más mi pasión Los momentos de dicha tan grandes, que al amarte me has hecho pasar Son delicias de un amor tan puro, que en ti solo he podido encontrar Tus ojitos me dicen te quiero, y esos labios quieren murmurar Esas frases de un amor eterno, que solo ellos saben pronunciar Tu sonrisa adorna tu carita, y estos chinos me hacen suspirar Siento el roce en mis manos y luego, no sé a dónde quisiera llegar Tus piecitos mueven todo aquello, que mi dios a ti te supo dar Tus manitas son tan cariñosas, que al momento me hacen delirar No te enfades por lo que menciono, tu apellido quiero pronunciar Por eso te lo eres y necesitas, y muy pronto nos hemos de amar Me despido Inesita de mi alma, de mi amor, tú no debes dudar Tú ya sabes que soy amoroso, de caricias te quiero colmar Su atención pido a mis amigos Para decirles de una triste novedad Como fue muerto Silberio Sánchez, de la manera más infame y criminal Llegó a su casa y tocó la puerta Dos y tres veces sin que nadie respondiera Dos y tres veces sin que nadie respondiera Le sigo hablando, mira despierta Soy tu marido por si no me conociera Los criminales como azorados, se levantaron de su leche en que dormía Tal vez pensando que había llegado Tal vez pensando que había llegado El precursor de su delito que cumplía Se decidieron abrir la puerta Se decidieron abrir la puerta En el momento en que la suerte iba a jugar Pero Felipe ya estaba alerta Le dio a Silberio un balazo antes de entrar Con un balazo de retrocarga Sánchez cayó muy mal herido en el portal Sacó una súper y él se cargaba Con la esperanza que saliera su rival Al mismo tiempo Felipe Hernández Salió corriendo tras la res oscuridad A pocos pasos se le hizo tarde Ante el supremo la venganza dio lugar Tres proyectiles que lo cruzaron Lo dejan muerto en ese mismo corredor Ahí Silberio ha emparejado Solo faltaba la querida del traidor A su Adelita le habló Silberio Silberio Le dijo bien eso yo voy donde tú estás Salí no temas no tengas miedo Quiero decirte tres palabras nada más No borré medio salió y le dijo Querido esposo tu perdón quiero alcanzar A no siquiera por nuestros hijos Que si me matas con quien se van a quedar Arrodillada le suplicaba Arrodillada le suplicaba Ese era el último favor que le pedía Ese era el último favor que le pedía Ese era el último favor que le pedía Y a la mesa me la tienes que pagar Cinco balazos le dio en el pecho a su mujer que tanto la adoraba. Voy a morirme, pero contento, que ya mi sangre por mis manos fue vengada. El día 3 de noviembre, que día tan señalado, mataron 3 de guerrero, los rinches del otro lado. Salieron desde Guerrero, con tequila y anisado, el rumbo que ellos llevaban, era San Diego humectado. Al llegar al río grande, se pusieron a pensar, es bueno invitar a Leandro, porque somos dos nomás. Le llame el invito a Leandro, Leandro les dice que no, miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera yo. Al fin de tanto insistirles, Leandro les acompañó, y en las lomas de Miranda, fue el primero quien murió. Les tiraron tres descargas, lo deben de haber sabido, cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido. Le preguntaron su nombre, también por su dirección, me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León. Silvano con tres balazos, todavía seguía hablando, matenme rinches cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches, a Silvano se acercó, y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió. Ya con esta me despido, en mi caballo lucero, mataron tres gallos finos, y un pueblito de guerrero. Morenita de mi vida, dueña de mi corazón, son momentos deliciosos, estando a solos que yo. No me canso de mirarte, y contemplar tanta belleza, que mi Dios te ha concedido, eres toda una princesa. Tu papito y tu mamita, se pudieron al hacerte, si algo a ti te sucediera, mejor prefiero la muerte. Tus ojitos me enloquecen, con su lento parpadeo, cachetitos de manzana, ya se veas que no te veo. Ya no hay ojo que colocarte, que adorno te quede bien, con todo lo que tú tienes, te mereces el de él. Ese cuerpo moldeadito, no es de tener en mis brazos, solamente que a la tumba me lleven hechos pedazos. Tu diminuta cintura es calvarita del mar, cada vez que yo te miro, despierto de mi letargo. Aunque vivimos distante, estoy en Hidalgo, yo en Morelos, una vez a la semana, de seguro si nos vemos. He de pasearte del brazo, pa' lucirte donde quiera, para que vean las demás, que no soy tu calavera. Soy capaz por tu cariño, arrastrarme hasta tus pies, y decirte muy querido, que amarremos de una vez. Me despido, tú la Hidalgo, tú que tienes la grandeza, de tener a Paulinita como toda una belleza. No te olvides del que te ama y que te canta con ternura, te de arrullar en mis brazos, preciosísima criatura. A mis amigos yo les pido su atención, que su requinto y su guitarra den la voz. Para que suene con tristeza el bajo sexto, y que en su nota se disipe mi dolor. Mil novecientos allá en el setenta y dos. Ya viernes quince de diciembre sucedió, Moisés Estrada tu meta se terminó. Siete matones te mandaron al panteón. Siete matones te mandaron al panteón. De esos cobardes un hombre les voy a dar. Son cuatro hermanos que les voy a mencionar Más tres cuatreros que nunca podían faltar Que sin motivo a Moisés fueron a matar De esos consuelos se los digo en viva voz Que nunca fueron hombres de mucho valor Siempre mataron a los hombres más humildes Pensando siempre que se cubrirían de honor De Juan y Reyes yo les pido su opinión A dónde y cuándo demostraron su valor Siempre cubriéndose detrás de los matones Y así cualquiera pues se siente superior De Victorino y Hermelindo les diré La cobardía que mostraron esa vez Cuando escondidos detrás de los matorrales Le dieron muerte al amigo don Zalatiel Moisés Estrada, tu gente te extrañará Hijos y esposa y no se diga tu mamá Tus hermanitas lloraron sin descansar Solo el altísimo las pudo consolar Tus hermanitos siempre van a recordar Tus hermanitos siempre van a recordar Aquellas tierras que los vieron trabajar Fueron orgullo del señor Taurino Estrada Porque sus órdenes supieron respetar Este corrido ya voy a finalizar De la laguna ya me voy a retirar De coronilla me despido con orgullo Llevo en mi mente a mi linda comunidad La ilusión del mexicano Es querer ganar dinero En los Estados Unidos Y no todos lo han logrado Ya muchos han fracasado Y su vida es un martirio Cuando salen de su casa Dejan familias sufriendo Prometiendo regresar No pensar en el destino Ni tampoco en el peligro Que su vida afrontará En las líneas divisorias Cuantas vidas han quedado Con la intención de cruzar La migra líquida a unos Y el río bravo En sus aguas Se ha llevado Muchos más En Tijuana Los polleros Y el desierto De Sonora Dio cuenta De otros más Como te extraño México lindo Como quisiera Yo regresar Yo regresar Más sin embargo Yo no he podido Y sufro Y sufro mucho Lloro en silencio De ver mi vida Sin libertad En las líneas divisorias Cuantas vidas Han quedado Con la intención De cruzar La migra líquida a unos Y el río bravo En sus aguas Se ha llevado Muchos más El Tijuana Los polleros Y el desierto De Sonora Dio cuenta De otros más Como te extraño México lindo Como quisiera Yo regresar Yo regresar Más sin embargo Yo no he podido Y sufro mucho Lloro en silencio De ver mi vida Sin libertad Ay si supieras Cuanto sufro María Esther Por no tenerte Y no merecer Tu cariño No hayo palabras Para hacerte Comprender Que sin tus besos Para mi es un gran Martirio Estaba a punto De gritar En viva voz No seas ingrata Ya levántame El castigo Pero te miro Y me invade La pasión Vuelvo a caer Ante tus plantas Bien rendido Eres tan linda Eres tan bella Eres divina Con gota de agua Clara Pura Y cristalina Yo sin tus besos Para que quiero la vida Sin tu cariño Mi esperanza Está perdida Ay María Esther Ya no me hagas padecer Sin tu cariño Yo me siento enloquecer Si me brindaras El amor Que yo te pido Feliz Imaginarías Oh bellísima mujer Ya me despido Del amor Que yo más quiero Ego tan grande Que mi Dios Me concedió Al conocerte Mariquita De mi vida Y convertirme En tu más fiel Adorador Ya me despido Triste y no desconsolado Deseando Deseando siempre Que la dicha Encuentres tú Yo satisfecho Por lo que Supiste darme Esa gran dicha De gozar De tu virtud En un lagún que re del año, re de la sierra, paseaba. Los tres seguían siendo jefes, pero uno era el que los guiaba. En San Nicolás del Oro, la amapola y sembraba. La preparaban en vidrio y las fronteras cruzaban. En Acapulco, guerrero, los soplones no esperaban. Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban. Música Se quedó el número uno, pero se encuentra contento. No me despido, Acapulco, porque pronto volveré. Por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé. Música Se despide el número uno. Música Muy pronto lo van a ver. Música Se tomó sus vacaciones, mal no lo verán caer. Música Música